No es suficiente con haber quedado de cornuda y generado titulares de tan mal gusto como este. Lucía afronta su peor momento en la isla de las tentaciones y este va mucho más allá de tragar en la hoguera con una doble infidelidad por parte de Manuel. Todos los caminos de Lucía la llevan hasta una estancia insostenible en República Dominicana y es que tal y como dijo en la primera hoguera, me da coraje y tristeza que a mí no me tiente nadie porque al final yo vengo aquí para que él sienta el miedo de perderme, confesaba, situación que le obliga o bien a pedir una hoguera de confrontación y a irse sola a casa o a quedarse siendo la sujeta velas de la edición y es que Carlos su actual tentador ya sabemos con quién acaba y aunque el resto de tentadores deberían hacer lo que fuese necesario para quedarse una semana más no parecen despertar un gran interés en Lucía ni viceversa pues tampoco la andaluza ha recibido una gran atención por parte de ninguno de ellos. Una situación muy diferente a la de Lola, Lara e incluso Claudia que sí que parecen poder devolver el golpe a sus parejas con alguna infidelidad dentro de la isla o incluso encontrando un nuevo amor.